jennifer lópez furiosa estalla en contra de los imitados que filtraron vídeo íntimo de su boda hola yo soy mafer y esto es chicas cosmo y así como lo escuchas al parecer estas cosas suceden hasta en las mejores familias y en este caso le tocó a jennifer lópez jennifer y su ahora esposo el señor ben affleck habían sido sumamente discretos con todo lo que tenía que ver con sus segundas nupcias y obviamente los ojos de los fans estaban pendientes por descubrir hasta el más mínimo detalle aún así la pareja había sido bastante precavida para que ningún medio de comunicación pudiera filtrar absolutamente nada de lo que había sucedido sin embargo al parecer no contaban con que alguno de los invitados vendiera la información al mejor postor y eso fue precisamente lo que sucedió resulta que este fin de semana se filtró un vídeo bastante romántico donde se alcanza a ver a la cantante y actriz cantando a todo pulmón una canción especial para su marido dicho vídeo fue primero publicado en el portal de noticias tmc y rápidamente llegó a las redes sociales sin embargo jennifer no estaba para nada feliz motivo por el cual se comunicó con todos sus fans asegurando que se encontraba muy molesta con esta filtración y que les pedía que por favor borrarán dicho vídeo ahora acaba de informar el portal de noticias página 6 que supuestamente todos los invitados a la boda habían firmado acuerdos de confidencialidad y que bueno uno no siguió las reglas se dice que durante la ceremonia privada tan solo estaban presentes amigos y familiares sumamente cercanos a la pareja por lo que ninguno de ellos puede entender exactamente qué fue lo que sucedió obviamente jennifer bastante molesta recurrió a las redes para decir esto fue tomado sin permiso y punto y cualquiera que lo haya hecho se aprovechó de nuestro momento privado no sé de dónde lo sacaron porque teníamos acuerdos de confidencialidad y les pedimos a todos que no compartiesen nada de nuestra boda y esa era absolutamente nuestra elección por último jennifer dejó en claro que aunque existen muchas cosas que prefiere quedarse para ella sola eso no significa que no esté dispuesta más adelante poder compartir con todos sus fans algunas imágenes sin embargo cuando lo hacen sin su consentimiento pues esto es robo y está segura que la persona que finalmente terminó filtrando toda la información tan solo lo hizo para ganarse unos pesos bueno no sé ustedes pero me parece que la señora tiene toda la razón de enojarse si ella no quería compartir con el mundo un momento tan íntimo como cantarle a su esposo en su boda esa era decisión de ella y nadie tenía derecho a filtrarlo sin su consentimiento o tú qué opinas al respecto crees que jennifer está exagerando con esta situación me encantaría saberlo bueno si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros chicos en ver nuestros nuevos vídeos por el momento esto es todo les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima